Bueno, vamos a poner a Jaime David, entonces. Jaime David, adelante. Y su opinión. Desde el principio, vamos, que estábamos hablando. Desde el principio. Esa fue la respuesta. Con una flor de amapolas, con el pistilo de la amapola. Esto tiene muchas interpretaciones. Si es que Jaime David está trabajando en un grupo de comediantes. Sí, yo creo que es verdad. ¿Usted sabe lo que yo oí ahí? ¿Usted sabe lo que yo oí? Joaquín, bala. No. Esto no tiene madre. Gracias, Julio.